Para los pocos que no me quieren, nomás dejen que se llene el costalito Hasta una carne asada les voy a invitar, nomás no me miren feo, vámonos Muy serio analizo diferentes puntos, y no me resulta la cuenta que da Yo le he echado ganas a este trabajito, pero no me rinde, no me da pa' más Comenzamos lentos, vamos despacito, pero este barquito no quiere avanzar Algo está fallando, hay que hacer equipo, y ponemos todos la mente a volar Hoy temprano charlé con mi suerte, ábreme el camino que voy a empezar Se ha llegado el día, voy a hacer billetes, hoy me toca el turno y le voy a pegar Se ha llegado el día, voy a hacer billetes, se llegó la hora y no quiero fallar Siempre he estado firme en las buenas y malas, las veces que caiga me voy a levantar Y como dice mi compa Tony, los finos con los finos, y los corrientes con los corrientes compa Quítese, o los zapachorros Tengo un amuleto, que traigo en el pecho, siempre he sido firme, no me van a doblar Como un buen diamante, yo aguanto callado, pero lo que quiero, lo voy a lograr Hubo tiempo bueno, también tiempo malo, fue porque la vida me quiso enseñar Es una escuelita y ya pasé la prueba, de aquí pa' adelante ya es puro ganar Hoy temprano charlé con mi suerte, abrame el camino que voy a empezar Se ha llegado el día, voy a hacer billetes, hoy me toca el turno y le voy a pegar Se ha llegado el día, voy a hacer billetes, se llegó la hora y no quiero fallar Siempre he estado firme, las buenas y malas, las veces que caiga